y y vamos a compartir contigo el día de hoy un hallazgo que hicimos en la google play store una aplicación que se llama god names y la estaremos usando a lo largo de este mes durante todos los días que abarque los 28 letras del alfabeto para hablar de los nombres del señor eterno abba griego y arameo significa padre padre amado marcos 14 36 romanos 8 15 gálatas 4 6 abrir del hebreo significa el poderoso en inglés the mighty one adam del hebreo y pasado al griego es el último adam el segundo adam primera de corintios 15 45 romanos 5 12 21 es uno de los nombres con los que se le conoce a yeshua cristo adonai del hebreo y pasó al griego quiere decir mi señor en inglés my lord dos palabras adon quiere decir señor y hay posesivo mío señor mío adonai elogei sebaot del hebreo significa el señor el señor de las huestes o de los ejércitos hueste es ejército tres palabras adonai señor mío elogei divinidad sebaot ejércitos y se puede traducir en inglés como the lord god almighty dios todopoderoso el señor sea ya en amos 4 13 abogado abogado defensor en inglés advocate es jesús el cristo yeshua referencia en primera de juan 2 1 al 2 a es el papel que juega jesucristo con respecto de nosotros delante del juicio del señor es nuestro abogado defensor a cal es del hebreo significa fuego consumidor se encuentra en deuteronomio 4 24 éxodo 15 7 éxodo 24 17 acro con ellos acro con ellos litos viene delitos que quiere decir piedra en griego y se traduce como piedra de toque o piedra principal de un edificio piedra fundamental de un edificio sin la cual el edificio no se puede sostener efesios 220 primera de pedro 26 cuando los edificios se construían de piedra o de ladrillo había una piedra o un ladrillo que era el principal el que ayudaba a repartir la carga correctamente en toda la estructura esta es la piedra principal la piedra de toque o la piedra angular también se le llama si esta piedra se retira del edificio el edificio se derrumba ale ala o ala o el la es de origen arameo y trasladado al árabe quiere decir la deidad o dios es un nombre que se le asignaba al dios todo poderoso desde tiempos muy antiguos en arameo y luego se trasladó a los otros idiomas semíticos hacia el oriente de levante el todopoderoso en inglés es the almighty mighty quiere decir poderoso almighty todo poderoso la referencia está en segunda de corintios 6 18 en revelación 1 8 y en revelación 19 6 dios dios todopoderoso está en el hebreo y está en el griego en inglés se dice almighty god todopoderoso dios equivalencias el que rige sobre todo el que rige al universo el rector del universo génesis 17 1 es aquí el 15 y revelación 19 15 el alfa y el omega viene del griego la primera letra del alfabeto griego es alfa y la última es la omega una letra o se traduce como el primero y el último el principio y el fin sin embargo en hebreo se dice alfabeto la primera letra del hebreo es el alef es decir la letra a la última es tab es decir la letra t y esto es algo que aparece este nombre aparecen en el libro de revelación 18 revelación 11 revelación 21 16 y revelación 22 13 haciendo alusión a que cristo jesús cristo yeshua es el primero antes de toda la creación y es el último cuando la creación se someta finalmente a su creador la región de levante es esta región encerrada acá en la línea roja viene desde lo que hoy se llama el canal de suez que en aquellos tiempos no existía es decir antes de la frontera con el río nilo la frontera oriental de egipto y se extendía hasta el norte hasta el norte de siria y abarca lo que hoy son los países de líbano israel jordania siria y en estos lugares fue donde se inventó el actual alfabeto fonético el alfabeto silábico y desde estos lugares salieron estas ideas culturales hacia el noroccidente hacia grecia por esto es la relación tan poderosa que hay entre las culturas de levante y la cultura griega que fue su vecina hacia el norte el más que suficiente el único más que suficiente es el nombre que aparece en segunda de corintios 98 haciendo alusión a que el creyente no necesita mayor satisfactor para el alma que el señor ni necesita mayor don para su existencia en el cuerpo que aquellos dones que el señor le concede el alimento por lo tanto y todo lo que el creyente obtenga para su sustento viene de este ser que es más que suficiente para la humanidad el amén viene del hebreo en hebreo se dice amén o algunos dicen omein que es literalmente así sea que así se haga hecho y se acompaña o es la palabra con la que se acompaña a las plegarias a las oraciones a las peticiones especialmente este es un nombre dado a yeshua el cristo y aparece en revelaciones 3 14 el ungido es un nombre de yeshua cristo está en el libro de hechos 4 26 haciendo alusión a su unción con aceite santo espiritual dado por el padre como su hijo su príncipe su representante para la humanidad y el que representa a la humanidad delante de él en el juicio apóstol y sumo sacerdote o alto sacerdote es otro nombre dado a yeshua cristo está en hebreos 31 en inglés se dice apóstol haciendo alusión precisamente a qué yeshua es el representante de la humanidad delante del trono del padre a tic yo me viene del aramaico del arameo que significa anciano de días yo me es 10 a tic anciano viene en el libro de daniel 79 en daniel 7 13 y en daniel 7 22 haciendo alusión al carácter que es más allá del tiempo humano del señor autor y consumador de nuestra fe es nombre de yeshua cristo aparece en hebreos 12 1 2 en inglés author and finisher of our faith haciendo alusión a que el que inicia la fe es cristo yeshua y el que culmina la fe es cristo yeshua autor de la salvación eterna nombre para yeshua cristo aparece en hebreos 59 aludiendo a que él es el que inicia la salvación para la humanidad él es el quien nos propone a nosotros entrar en el camino de la salvación por fe sacrificio expiatorio por nuestros pecados o propiciación por nuestros pecados haciendo alusión a yeshua cristo como sacrificio de expiación esto aparece en romanos 3 25 en primera de juan 4 10 y en primera de juan 22 haciendo alusión a que cristo se entregó en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados para que se abriera el velo y nosotros pudiéramos presentarnos en acto de perdón o de expiación delante del señor eterno autor de la vida o príncipe de la vida es nombre dado a yeshua cristo aparece en el libro de hechos 3 15 haciendo alusión a que por medio de él fuimos creados y por medio de él podremos regresar delante del padre habí o hab del hebreo padre aparece en salmo 68 5 en malaquías 2 1 hablando del carácter paternal creador y originario del padre abino viene del hebreo significa nuestro padre palabra formada por dos palabras ab padre y no nuestro isaías 63 16 abir yaakov viene del hebreo que significa el poderoso de jacob o el poderoso de israel ya que el señor le puso de apodo israel a jacob isaías 60 16 un hijo sobre su propia casa nombre para yeshua cristo y la casa de cristo es la iglesia en inglés se dice a son over his own house aparece en hebreos 36 analicemos el contexto sugerido acá en la página bible ref puntocom dice en la nueva versión internacional hebreos pero cristo es fiel como el hijo sobre la casa del padre y nosotros somos la casa del padre en la versión sb pero cristo es fiel sobre la casa de dios como un hijo en la versión sb dice pero cristo fue fiel como hijo sobre su casa de dios en la versión sb dice pero cristo fue fiel como hijo sobre su casa de dios una estrella para jacob es la casa cuya casa somos nosotros es decir cristo yeshua es encargado por el señor nuestro dios padre de protegernos de cuidarnos y conservarnos en la casa y en la versión nlt dice pero cristo como el hijo está a cargo de la casa entera de dios una estrella para jacob o una estrella de jacob o la estrella que sale de jacob es el mesías el mashiyah aparece en el libro de números 24 17 en la página jesus for jesus es decir judíos para jesus dice que yeshua es este enviado prometido del que se habla en números 24 y hubo un debate sobre quién era verdaderamente el que podía cumplir este este designio o este signo que aparece en las escrituras antiguas y la discusión sobre esto se remonta a muchos tiempos es decir incluso a los tiempos en que jesús predicó en palestina una piedra de tropiezo para el no creyente este es un nombre para el mesías para yeshua cristo aparece en isaías 8 14 y en primera de pedro 2 8 en la cristología o en la teología cristiana el no creyente no es un enemigo es una persona que está siendo víctima prisionera de las malas artes del enemigo del ángel oscuro del ángel rebelde el creyente en cristo no condena a las personas que no creen como él en cristo jesús sino que siente compasión por las personas y busca acercarles el mensaje de salvación no a título propio sino en nombre de jesús a lo que se refiere este nombre de jesús es que en muchas circunstancias de la vida humana al denunciar jesús las trampas del enemigo del ángel oscuro esto provoca en el pensamiento del no creyente el sentido de que está tropezando contra algo que no le permite o no valida o no aplaude su estado de relación con las estrategias del ángel oscuro precisamente un sol y un escudo un sol y escudo este nombre aparece en salmos 84 11 un sol como dador de vida de d de regocijo ante el momento de la de la siembra porque si no hay sol no vamos a tener la siembra si hay sol va a ser para nosotros difícil hacer la guerra espiritual y si no tenemos un escudo igualmente a esto se refiere la declaración del salmista en salmos 84 11 un auxilio presente durante la dificultad a very present help in trouble este nombre del señor eterno está en salmos 46 1 y se refiere a que el señor está siempre con nosotros y no nos deja aún en los tiempos de mayor dificultad un testigo para nosotros a witness to us es un nombre atribuido al espíritu santo aparece en hebreos 10 15 había del hebreo el eterno y everlasting el que dura para siempre este nombre aparece en isaías 9 6 autor de la paz este nombre aparece en primera de corintios 14 33 aludiendo a que él es el que nos proporciona ese sentido de paz de tranquilidad después de haber profesado creer en él como único y suficiente salvador gracias por escuchar esta primera entrega de los 900 y tantos nombres de dios que nos han trasladado los hermanos que hicieron esta aplicación que se llama gods o god names este es el ministerio mateo 13 45 46 haciendo una pequeña aclaración final hemos estado ya en la cárcel hemos estado caídos hemos estado en el manicomio hemos padecido de enfermedades incurables mortales y bendito sea el señor él nos ha preservado para estos tiempos difíciles hemos padecido incluso la muerte algunos de nuestros colaboradores han padecido la muerte en este mundo pero han ganado la vida por supuesto en el mundo venidero en el reino del señor te estamos invitando para que disfrutes estas entregas vamos a seguir ahora que es Rosh Hashanah es decir el año nuevo y te invitamos especialmente para que disfrutes con mucha modestia te vistas con modestia y no gastes tu dinero en balde la palabra dice no gasten su dinero en lo que no es protege a tu familia protégete a ti cuídate y antes que todo acógete es decir refúgiate en el santo espíritu en el nombre de Jesús y con mucho amor al eterno padre te dejamos este mensaje amén